Muy buenos días, alegría, feliz viernes, hoy es viernes, inicio de fin de semana. Espero que todos estén muy bien. Nosotros, yo aquí iniciando un nuevo día, bienvenidos a un nuevo vlog. Ya me bañé, me pegué un baño tan rico, un baño de spa. Ay, las que tienen niños pequeños me van a entender que siempre nos bañamos apuradas. Pero ahorita me bañé bien a gusto porque los niños todavía estaban dormidos. De hecho, apenas Santiago, apenas se está despertando. Así que me bañé bien a gusto, me di mi tiempo, me exfolié todo el cuerpo, me exfolié los pies, me limé. Porque como no me estoy haciendo pedicure, es que en verano, en invierno, en invierno, en otoño casi no uso zapato abierto. Así que no es necesario que me haga pedicure. Nada más en el baño me exfolio, me paso la lima y listo. Y me corto las uñas cuando lo necesito. Así que ahorita hice todo eso, me exfolié todo el cuerpo. Me bañé bien a gusto, con calma. Así que ya vamos a andar fresquecitas todo el día. Dejenme a listo un poco. ¡Listo! ¡Vámonos! Así me arreglé hoy. ¡Mándeme, amor! Vámonos a la cocina, acompáñenme, vamos a hacer desayuno. ¡Pequeño, buenos días! No fue tu hermana. La hermana no despertó. Ahorita va a despertar, papi. Vamos a la cocina, ven. ¡Ah, ya voy a dormir! ¡Ah, bueno! ¿Va a dormir? ¡Sí! ¿Tú quieres que... ¿Aquí? ¿Te lo quieres... ¿Quieres que te lo traiga para acá? ¿Aquí? No, allá desayuna conmigo. ¿Por qué vaya? Ahí en la mesa. ¡Yo voy a ver la tele! ¡Ah, tú quieres ver la tele! ¡Los Paw Patrol! ¡Los Paw Patrol! ¡Ok! ¡Papá, tu hermana! Ahorita que despierte. Fíjense. Fíjense nomás qué tamañito. Que le haga huevo y que se lo lleve a la cama porque allá quiere comer. Porque va a mirar la tele, va a mirar los Paw Patrol. ¡Ay, Santiago! Bueno. Me estoy haciendo un omelette. Ese se me tocó el día de hoy. Aquí estoy dorando un jamón. Le voy a agregar cebollita y chile. Trateme un chile. Esto le voy a agregar que se dore un poquito. Quiero que se dore un poquito la cebolla antes de agregar el huevo. Voy a poner el comal porque quiero dos tortillas de maíz doraditas, como me gustan. Ahora sí, ya le agrego el huevo batido y espero que se cocine. Ahorita lo vamos a voltear. Gracias. Gracias. Por poco y no lo logro, pero sí. Sí quedó. Ya le puse el queso, ahora lo doblo a la mitad y así dejo que se cocine otro ratito. Ya está mi cafecito, mi huevito en omelette. Le puse una salsita enchilosita. Ya saben que me gusta con esta salsita. Así que provechito para ustedes si están comiendo. Nosotros vamos a desayunar. Listo, vámonos. Ya andamos listos. ¿Ya están listos? Ya están listos. Y mi mimi también. Y mi mimi también, ok. Vámonos, ya nos vamos. ¿Ya te vas a mimi? Sí, mi amor, pásale. El Chapo es el primero en salir. Vamos a visitar a mi nana un ratito. Le llevo la gelatina que le aparté ayer. Mamá, hace mucho calor. Hace mucho calor, sí. Está el sol bien fuerte, bien rico. Ya llegamos. Mande. ¿Unda un qué? ¿Por qué anda eso? Anda volando. ¡Oh, es un colibrí! ¡Ay, no se ve! Ya voló. Es un colibrí, mi amor. Viene a comer a las florecitas. Suénganse. ¿Se van a atarantar? ¡Qué guapo vienen los dos! ¡Ay! ¿Les hablan? ¡Qué guapo vienen! ¡Enséñale tu moño, pues! ¡Ya qué bonita! ¡Loca! ¡Ven! ¿Cómo está tu moño? Buenas tardes. Ya regresamos. Hace rato que llegamos. De hecho, llegamos comiendo. Ya terminamos de comer. Y me serví gelatina un postrecito. Santiago quiso. Yo también voy a comer un poquito. Pues estuvimos toda la mañana allá. Colmina. Fui a la famosa la frutería. Y... Fui a la frutería. Ella me acompañó. De hecho, ocupaba yo comprar unas cosas. Y me acompañó. Ella se quedó con los niños en el carro. Ya traigo bien seco el cabello. Y... Pues así. Ya me vine a la casa y llegamos comiendo. Me voy a quitar. No sé si les dije. Me ando estrenando las botas. Miren, ya se llenaron de tierra. Me ando estrenando las botas. Pero me las voy a quitar para descansar un rato. Me... Me voy a sentar en la computadora. A editar. A editar. A editar, perdón. A publicarles el video. En la mañana no lo pude subir. No se terminaba de subir. Ahorita ya está arriba. Nada más me falta ponerle el título. Y... La foto de portada. Y ya es todo. Así que voy a hacer esto rapidito. Mientras me como la gelatina. Aquí la tengo. Oigan. Estoy... Todavía no subo el video. Les quería decir algo. Hoy es... Espérate. Se me acaba de ocurrir ahorita. Hoy es... Viernes 11 de diciembre. En México tenemos un maratón. Que se llama Guadalupe Reyes. ¿Qué significa eso para nosotros? Que... A partir de hoy empezamos... O encimamos otro maratón. Ya estamos con el... Vlogmas. Que es... Videos todo... Todo diciembre. Ahora vamos a encimar... Guadalupe Reyes. Que es... Vlogs. Desde el... 12 de diciembre. Que es mañana. Hasta el 6 de enero. Pero... Lo voy a poner desde ahorita ya. Ay no. Yo espero cumplirles. De verdad. De verdad. Espero cumplirles. Así que eso quiere decir... Que vamos a tener video... Todos los días. Hasta el 6 de enero. Díganme que les parece. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les parece? Díganme si son mexicanos. Si me entienden... Lo que es Guadalupe Reyes. O si son de otras partes del mundo. Muchas gracias... Por el apoyo. Espero... Y esta idea... Que se me acaba de ocurrir... Les guste. Les agrade. Y... Apóyenme porfa. No se les olvide... Dejar su manita arriba. Suscribirse. Si no lo han hecho... Enciendan la campanita. Para que YouTube... Les avise... En cuanto yo suba un video. Les va a llegar... Les va a llegar una notificación. Y así ya pueden verlo rapidito. Bueno... Voy a seguir ahora sí. Miren... Ya estoy así de que... Le pico para publicarlo. Pero dije... Yo les voy a decir primero. Pues sí... Déjame publicarlo. Se me hizo... Súper... Súper tarde. Son las 5 de la tarde. Me quedé en la computadora. Publiqué el video. Pero estoy... Ya saben... Estoy con lo de... La monetización de mi canal. Leyendo correos. Haciendo cosas... Que hay que hacer. Entonces... Se me fue el tiempo. La verdad. Son las 5 de la tarde. Ya no sé si me alcanza... A planchar el cabello hoy. Ahorita... Voy a la cocina. Necesito lavar los trastes. Porque no lo lavé... Los trastes de la comida. Me voy a poner a lavar los trastes. A limpiar un poquito la cocina. Mientras llega Juan... Para ahorita empezar... Con lo de la cena. Santiago se durmió. Lo voy a dejar un rato que duerma. Y Victoria está mirando la televisión. Así que ahorita nos vemos. Voy a limpiar la cocina. Mira. Tengo trastes sucios. Y no sé qué voy a hacer de cena también. Así que voy a checar eso. Ya llegó Juan. Hace ratito que llegó de hecho. Está desbaratando tarimas. Para mañana vamos a seguir con las repasas. Ahí ya tiene aquellas. Ahí ya tiene otra. Allá. Y en eso está. Eso está haciendo. De ahí sacamos las tablas para las repisas que hicimos en la cocina. Y esas mañana las vamos a poner yo creo. Yo creo, no sé. Ya no voy a dar río. Ah, es cierto. Mañana. Juan mañana no va a trabajar. Pero va a ir a su casa. Al río. Porque va a ayudarle a su tío con algo que necesitan allá. Y no sabemos a qué hora vaya a llegar. Es cierto. Es cierto que mañana es sábado. Se me olvidó. Nosotros no vamos a ir porque se va a ir muy temprano. ¿Qué hora te vas a ir? Igual a las 7. Se va a ir a las 6, 7 de la mañana. Y es todo el día. Y pues los niños a veces no aguantan. Se cansan o se enfadan. Así que aquí lo vamos a esperar. Al menos que los niños se animen más tarde. Como a mediodía yo creo. Y ya nos podemos ir. Nosotros allá lo alcanzamos. ¿Es lo que puedo hacer, no hijo? Sí. Le voy a calentar a Juan cena. Aquí tenemos un poquito del repollo guisado que hice hace días. Me dijo que eso quería cenar. Se lo voy a calentar. Para cuando él quiera cenar. Que ya nada más le sirvo. Es suficiente, miren. Déjenme despegar este. Así que no. Ahí está. Así que este lo voy a prender. Lo voy a poner acá en la orilla. Este que se vaya calentando. Y no sé que vayan a querer cenar. A los nenas. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver a mis bebés. A mis querubines. Y aquí está mi perruno. ¿Qué chapo? Y el chapo ya iba para afuera. ¡Qué guapos! ¿Qué hacen? Están viendo la tele. Qué a gusto. ¿Y aquí qué sucedió? Santiago, ¿qué sucedió ahí? ¿Santi? Santi. Santi. ¿Qué sucedió ahí? ¿Explotaron? Sí. Mi Santi jugó. Miren, así juega él. Cuando el cuarto esté así, es porque Santiago jugó. Se divirtió. Echó a andar su imaginación. Ahorita lo vamos a recoger. Escucho el sarten chillar. Déjenme ir a ver qué. ¿Cómo va? Ay, ya está. Ya se calentó. Los niños, yo creo, Santiago de seguro va a querer yogur, así que lo voy a sacar del refrigerador de una vez. Aquí está. Yogur para Santiago. Victoria, yo creo que va a querer un sándwich. Y yo quiero avena. Voy a hacer avena. Le voy a preguntar a él otra vez. Le voy a preguntar a Victoria si va a querer el sándwich. ¡Muñeca! ¿Qué? ¿Qué vas a querer sanar? ¡Ay, qué hermosa! Ya ven. Yo creo que voy a hacer como esta. ¿Y tú, papi, qué vas a querer sanar? Viejo. ¿Qué quieres sanar, papi? Mamá, mi mamá. ¡Dánelo! Ok. ¿Y tú, mamá? No, yo janguí. ¡Ay, yo janguí! Ok. Y yo ya va. ¿Y algo? Ah, te cambió la tele. A ver, le voy a cambiar la tele. ¡Este, mamá! La sopa de repollo ya está. Ya la apagué y la puse para atrás. ¿Quieres agua, mi amor? ¿Te ayudo? También tiene hipo. Tiene mucho hipo. Vamos a darle agua a Victoria. Ya te voy a hacer tus andros. ¿Ya lo quieres o un ratito más? Sí. ¿Ya? Ok. Se nos dañó una... Un banco. Este es de la barrita. Y Juan me está arreglando. Me está metiendo unos clavitos ahí. Porque se... Se abrió. Ya mero se caía, Victoria. Lo está acomodando que entren bien las tablitas. Porque estos nomás se meten así. No traen tornillos. No van ensamblados o pegados, yo creo. Entonces lo está armando. Y le voy a poner unos clavitos para que no se vuelvan a... Para que no se vuelva a abrir. Estoy en clases de tejido. Juan me está enseñando cómo terminar el individual. Mira amor. Es que dice que son muchos cuatro. No, es que yo quiero aprender para ayudarle. Y aquí me está explicando cómo se hace. Esta es la guía amor. Sí. De este mecate van amarrados desde el comienzo todos estos. Todos estos que miras aquí. Sí. Desde el comienzo van. A cómo va creciendo el círculo. Sí. Este mecate es el que da vuelta aquí. Es el que le va dando la figura. Ajá. A cómo va creciendo el círculo. Se va enganchando. Entonces el espacio entre hilo y hilo va creciendo. Ajá. Entonces el maestro ese le estaba metiendo más hilos para rellenar el espacio. Ah, ok. Porque entre más grande el círculo, más hilos vas a ocupar. Sí. Y el tejido es muy fácil. El tejido nomás es un nudo. Aquí es una vuelta, mira. Y asegúrate de que la guía no quede muy separada de aquí de donde llevas el tejido. Ajá. Así. Ahí que quede. Que vaya pegadito el tejido este. Sí, este. Ok. Y no lo jales mucho porque todo. Este mecate. Este hilo. Sí. No amarra, no agarra. Y tiene mucho juego por más que lo jales. Ah, ok. Y se te viene amontonando y se mira muy feo a veces el tejido para acá para atrás. Ah, bien. Y para que ajuste un poco lo puedes hacer doble. Ahí ya amarra. El otro nudo, cuando lo haces de tres, es nomás para rellenar espacio entre estos. Cuando te va quedando muy separado. Ah, bien. Entonces se van haciendo de dos en dos. De dos en dos o de... Y en partes de tres. En donde lo necesiten nada más le agregas otro. Sí, andale. Exacto. Y ya si está muy separado se le agrega otro mecate. Se le agrega otro mecate de estos. Ajá. Otro hilo. Y así sucesivamente. Parece fácil, yo creo que sí voy a poder. Sí, es fácil. Es como si estuvieras haciendo una bufanda, un gorro. Mi mamá hacía rebozos. ¿Ah, sí? Chales, así de... Enteros, completos. Sí, hasta acá. Le colgaban así como zarape. Ah, sí. Qué suave. No, yo creo que lo haga Juan mejor, ¿verdad? Para terminar más rápido. No le he avanzado mucho, porque ayer y antier, pues nos dedicamos a las repisas de la cocina. Y ahorita sí se puso a hacer esto nada más. Desbarató un poco de tablas, de tarimas. ¿Cuántas desbarataste, hijo? Una. Una. Desbarató una. Oh, me dio sueño. Desbarató una tarima, nada más, y por eso ahorita se puso a hacer el tejido. Por eso es que no le he avanzado, porque estábamos con varias cosas al mismo tiempo. De hecho, también queremos mañana poner unos portarretratos. Mañana queremos poner unos portarretratos. Nada más que se le acabaron las... ¿Cómo se llaman, hijo? Las pijas. Los taquetes. Ah, los taquetes. Se le acabaron los taquetes que usa en el taladro, así que mañana va a comprar. Cuando se desocupe de su casa, de ayudarle a su tía, se va a venir. Se va a venir y va a llegar a comprar esos. Y ya en la tarde vamos a cambiar los cuadros. Quiero cambiar unos cuadros de lugar. Un espejo. El espejo que está en mi escritorio. Ya les había dicho, creo. Lo quiero mover un poquito hacia un lado y hacia abajo. Y quiero poner unos ahí, en esa pared. En esa pared sola vamos a poner unos portarretratos, los que andan ahí en el sillón. Y en esas andamos. Así que vamos a ver mañana si los podemos poner. Y pues por eso es que no le avanza mucho el tejido. Aparte que es cansado. Oigan, estar ahí con la vista fijada nada más. Eso lo vamos a, no nos vamos a apurar. Bueno, no se va a apurar Juan en terminarlos. Los va a hacer cuando pueda. Cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo. Porque son varios. O sea, va a ser cuatro grandes. Y probablemente hagamos uno por el centro de la mesa. No sé. Entonces, cuando estén listos, sin prisa, los voy a hacer. Ay, pues ya está mi avena. Allá la tengo en la estufa. Miren, es el único sarténcito que dejé ahí en la estufa. Estoy esperando a que se enfríe un poquito. Para cenar. Yo creo que ya voy a cenar. Ellos ya cenaron todos. ¿Vas a comer avena, hijo? Me llenó con el repollo, dice. Agua voy a tomar. Agua. Me voy a ir a comer mi avenita al cuarto. Vamos a ver un capítulo de la serie. Juan y yo. Y los nenes. Ah, voy a cambiar a los niños primero. ¿Mamá, me llenó el martillo? Sí, mi amor. Ay, yo llegaste. Quedaste con él, mamá. Vamos, los voy a cambiar. ¿Tu martillo? Tu martillo, mi amor. No lo he visto. Ahí está. ¿Lo encontraste? Mamá, pero... ¿Cómo voy a hacer? Los voy a cambiar entonces. Vengan. Ahora sí voy a desmaquillarme. Este. Uy, ya no me queda nada. No sé si comprar el mismo o probar otra marca. Si me gustó este. Pero también tengo ganas de probar el de Terramar. Dicen que está padre, que está bueno. Así que necesito. Miren. Ay, ya me voy a levantar a buscar mi pijama. Mi camiseta. Yo creo que ahora sí ya me despido de ustedes. Nos vemos mañana en un siguiente video. Ya no estamos haciendo nada. Aquí estamos viendo la serie. Y ya voy a apagar todos los focos para que los niños se duerman. Porque todavía andan jugando ahí. Antes de que se me olvide, les quiero comentar. A partir de hoy. Es 11 de diciembre hoy. Mis videos empiezan a tener anuncios. Les quiero pedir por favor que no se los salten. Porque eso nos ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho nos ayuda. Es tan importante como el que vean nuestro video. Así que por favor no se los salten. Espero que me ayuden con eso. Y también espero que me ayuden compartiendo mis videos. Para que más gente me conozca. Y se una a este hermoso proyecto. Perfecto. Así que muchas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana en un siguiente vlog. No se les olvide. Vlog diarios, vlog más. Y ahora estamos con Guadalupe Reyes también. Qué atrevida, ¿verdad? Pero claro que sí se puede. Así que yo estoy feliz. Y espero que a ustedes también les guste. Nos vemos mañana entonces. Que tengan una linda noche. Un excelente día. Depende a qué hora me estén viendo. Bye. ¡Gracias!